Hoy se recuerda el Día de la Guarania, género musical creado por José Asunción Flores en el año 1925. Referentes de la música paraguaya insisten en la necesidad de mayor difusión de este género musical tan representativo del país. Una fecha muy importante, Jorge, porque se está celebrando prácticamente recordando el 115 año del nacimiento de Flores y el Día de la Guarania. La Guarania en nuestro país se tiene muy poca difusión, a pesar de que hay grupos de gente que son románticos y que escuchan Guarania, ¿verdad? Pero en la parte técnica, en la parte técnica de las radios, de la, diríamos, la televisión, se difunde muy poco por su melodía. No tiene un ritmo que le gusta a la juventud, sobre todo la juventud no romántico, ¿verdad? Porque a la juventud o la juventud que son románticos, se le gusta a la Guarania. Porque la Guarania es un género musical muy importante y muy importante para el Paraguay porque es un género propio de Paraguay. Con una armadura de clave propio y con una variedad de armonización que se puede hacer sobre esta obra. Por eso que José Asunción Flores con Muricao lo elevó como música culta para la orquesta sinfónica y se difunde en todo el mundo. La primera polca era muy rítmica y la polca es un 6x8 que se prestaba más para las danzas. Y como decía mismo Flores, que se necesitaba una música paraguaya que suene, que diga, por ejemplo, la parte del texaga, el texaga u del paraguayo, del texaga u de su país, el texaga u de su novia, el texaga u de un montón de cosas para expresar. Y esa es la creación que dio Flores a su género musical para poder escribir una música lenta. En el país se celebra cada 27 de agosto como el Día de la Guaraña, en homenaje al nacimiento de su creador José Asunción Flores.